¿Cómo fueron estos primeros días en Arsenal? Bien, la verdad muy contento de volver a entrenar con un grupo, con un plantel. La verdad que está siendo una mini pretemporada, pero bastante dura. Me estoy poniendo a punto, así que la verdad contento y ojalá poder dar el máximo en este tiempo y poder dejar a Arsenal en primera. ¿Cómo se dio la posibilidad de poder llegar al club? Mi representante me llamó, me dijo que estaba la posibilidad de venir a Arsenal y la verdad que para mí era un desafío muy grande volver a jugar después de estar un tiempo parado. Así que me gustó mucho, no dudé ni un segundo. Así que bueno, acá estamos y como te decía, poniéndonos a punto de a poco, que está siendo duro estos primeros días, pero creo que vamos a llegar bien para cuando comience la Copa de la Liga. ¿Podiste hablar con Vilar sobre lo que pretende vos? Hablamos un poco con Fede, pero no, me mostró su intención de que él quiere que esté acá, digamos. Pero después, bueno, no hablamos mucho de fútbol, pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad de poder ir hablando durante los entrenamientos, así que con el correr de los días seguramente vamos a ir viendo. ¿Pudiste ver algo de acuerdo a los otros partidos acerca de la forma de jugar que tiene el equipo? Sí, vi el último con Colón. La verdad que, bueno, se ganó bien, creo que el equipo anduvo bien. Un 2-0 que la verdad que por ahí, bueno, tuve la posibilidad de hacer uno que otro gol más. Y la verdad que sí, me gusta, me gusta cómo juega. Bueno, a Fede yo lo había enfrentado en Chile, había visto cómo juega su equipo en Chile y la verdad que tiene una idea linda de juego, así que ojalá que lo podamos plasmar en ese torneo que viene. ¿Verdad que el equipo está en una situación complicada con el tema del descenso? ¿Eso no fue un impedimento para poder llegar? No, no, lo más lindo que hay es jugar al fútbol, así que vamos a intentar dejar todo partido a partido para que el equipo se salve y si no, bueno, como siempre, dejar todo sí o sí, partido a partido para intentar hacer lo posible para tener, aunque sea una chance de poder salvarnos y si no, bueno, como te digo, vamos a intentar dejar todo. La última, decías que venías trabajando por tu cuenta. Sí, venía trabajando con un profe por mi cuenta, que bueno, por más que uno se entrene bien y todo, no es lo mismo que estar dentro de un plantel, cambia mucho, así que bueno, los primeros días me costaron un poco, pero hasta poquito me voy adaptando.